Bueno amigos pues aquí tenemos un nuevo vídeo y en esta ocasión yo creo que va a ser como el alegato final de la situación de Red Dead Online porque sí que es verdad que en el anterior vídeo donde explicábamos o al menos intentaba explicar pues todo lo que ha acontecido en estos días con nuestro juego favorito, yo hablaba de la economía del juego, de cómo no se había hecho bien, de cómo hemos llegado un poco a esta situación pero sí que es verdad que me habéis ido dejando varios comentarios en el vídeo y creo que voy a hacer este nuevo vídeo para dejar ya el tema yo creo que zanjado pues para todos un poco porque sí que es verdad que está la parte que esto pues le parece estupendo porque se piensa que es que así va a salir el gta 6 antes bueno pues si eres feliz así no te voy a quitar yo la ilusión amigo aunque eso sí tengo que decir aquí un comentario maravilloso que pusisteis en el vídeo por favor lo siento no recuerdo quién lo puso pero pero me reí mucho con ese comentario que decía que que si los que actualizan el Red Dead Online son los que tienen que hacer gta 6 entonces el gta 6 saldrá del año 2050 gran comentario madre mía pero luego está la otra parte que se encuentra en fase de negación porque dice bueno yo me gusta mucho el red dead y por lo tanto esto es un pequeño tropezón y cuando saquen el gta ilusos dentro de un año que vuelvo a deciros ilusos pues volverán otra vez es algo temporal y volverán otra vez con las actualizaciones del red del online lo único que ha dicho rockstar es que nos va a traer este año los nuevos telegramas que nadie espera ni quiere y estos telegramas recordemos están hechos desde hace año y medio ni siquiera es contenido nuevo es contenido cortado porque no lo sacaron en su día vale esto por favor tenerlo en mente no es contenido nuevo es contenido cortado de hace año y medio recordemos que hace un año fue cuando salió blood money y hace año y medio fue cuando salieron las primeras misiones de telegramas y estos telegramas son los que no sacaron en su día porque ya sabemos que había líneas de diálogo dentro del juego que no se estaban utilizando los telegramas por lo tanto esos telegramas ya están hechos en el juego lo único que van a dar a un botón y van a decir ala ya aparecen visibles dentro del juego eso es lo que van a hacer de contenido este año yo por mi parte esto ya sabéis que siempre es opinión mía particular creo que rockstar nunca ha tenido especial interés en este juego y que sin embargo se ha visto en una especie de de ciclón que le ha ido arrastrando hasta que al final ya esto pues ya no tenía por dónde salir y voy a explicar por qué pienso esto yo creo que rockstar en un principio tenía pensado hacer un online pero a la imagen y semejanza del red dead online 1 el original es decir vale me habéis pedido un online queréis aquí hacer vuestras cosas pues yo aquí os pongo un mundo abierto donde podéis utilizar las mecánicas del juego hacer pvp con cuatro cosillas y ya está pero en ningún momento tuvo intención de hacerlo más grande de hacerlo crecer como por ejemplo en el caso de gta o como en cualquier juego online pues como los la parte online de los jugadores de hace 20 años yo que sé el blade que estoy jugando ahora tenía modo online en el remaster no por cierto pero el juego original tenía modo online en el que tú te conectabas con internet modem de 56k y te pegabas de hostias con otro jugador en su casa sabes a esto es lo que pensó rockstar para este modo online o sea yo soy de la opinión que rockstar en este momento estaba anclado en el pasado de decir vale el modo online es esto es que tú puedas jugar en este mundo que te gusta del sinclair player pero con otros jugadores vale y por eso te pongo este mundo abierto donde no hay nada pero te puedes pegar de hostias con otro jugador en diferentes eventos programados de pvp pero claro eso a la gente en el 2020 ya no sirve porque eso es un modelo de hace 20 años entonces demanda cosas demanda skins demanda cosas cosméticas demanda que haya contenido en cada equis tiempo sí que es verdad que juegos tipo fortnite a mal acostumbrado a la gente que cada semana tiene que haber algo nuevo pero que sí que no hay que pecar ni de exceso ni de defecto pero hombre lo que no puede ser es te saco una actualización de tal y hasta hasta dentro de un año chao amigos es que rockstar va muy lento con estas cosas porque que no hace falta que sean grandes actualizaciones es que esto es lo que realmente me molesta de rockstar que es como te meto un contenido y salgo del paso porque sé que con esto que ya te metido ya ya deberías tú ya tener para un año es que es como el apretón del vago sabes de me quito sé que te lo tengo que actualizar como sea entonces tal lo hago me lo quito de encima ya no quiero volver a saber nada de ti hasta dentro de un tiempo eso no es tener el mantenimiento de un juego amigo o sea eso no es para nada un juego online es que yo creo que no entiende el concepto de juego online actual o sea un juego online actual tiene que mantener cierta comunicación con tu base de jugadores tu base de jugadores que está invirtiendo su tiempo y dinero en tu juego o sea tienes que tener pequeños eventos pequeñas cosas es que rockstar no ha hecho nada de eso es como todo todo lo que ha hecho ha sido como para salir del paso es como venga va momentos importantes navidad nieva y te pongo un arbolito vale sí era bonito pero podría haber puesto más eventos el resto del año sabes es que por ejemplo el más así recordado o por lo menos recordado porque es el único que hay es el de halloween porque quería venderte el pase de halloween recordemos que el pase de halloween es el único que no te devolvía el dinero y que ha hecho rockstar para intentar que esa época sea especial y te vuelques con el pase de halloween pues ponerte el año anterior el modo a las armas donde se supone que te estás enfrentando a hordas de zombies y digo se supone porque son los mismos npcs de a las armas pero le han puesto la cara de color blanco y han quitado el nombre y te ponen no muerto no muerto mis cojones o sea es que no habéis hecho yo que sé o sea un zombi con una escopeta que corre detrás de ti eso para mí no es un evento de halloween amigo podrías haberte lo currado un poquitín más haber puesto otra cosa es que en serio lo único que pedía la gente lo que quería la gente en esta época era que volvieran otra vez a ver máscaras de caballos y estás tan alienado de tu comunidad de jugadores que fíjate lo que te costaba volver a traer una cosa que ya tienes dentro del juego y encima cobrar por ello que no lo haces o porque te importa una mierda o porque no tienes en cuenta absolutamente para nada la comunidad lo que aliena todavía más a la comunidad yo que sé una misión especial no lo sé pero es que no o sea es como siempre es como el mínimo esfuerzo posible de hecho yo creo que empezó en una espiral porque cada vez los contenidos eran cada vez menos cada vez menos cada vez menos cada vez menos o sea empezó siendo guay con esa expansión que yo creo que era la única que tenían pensada de los tres roles y luego qué es lo que vino después pues luego vino un solo rol el rol del licorista que bueno estaba bien tenía sus misiones su estilo nuevo sus caballos nuevos sus trajes nuevos sus eventos aleatorios del mapa su incluso era la primera vez que teníamos una casa que ibas expandiendo nuevos personajes nuevas historias vale pero luego y al siguiente ya fue a menos porque estamos hablando del naturalista que nadie yo creo que casi nadie lo había pedido pero bueno tendrá su público y que hicieron el naturalista lo menos posible o sea vale si siguieron un poquito la estética de te pongo el caballo y tal que el caballo es que ni siquiera se esforzaron porque el caballo de la harriet es exactamente igual que el de cazar recompensas lo único que con el pelo largo y pinto y ya está o sea es el mismo modelo de caballo no hicieron un modelo de caballo nuevo y te añadieron la escopeta y bueno la mecánica de los animales pero por ejemplo lo gordo que es hacer el compendio de los animales eso fue un copypaste del juego original single player o sea tampoco se molestaron ahí en hacer grandes cosas y a partir de ahí ya cada vez era menos o sea ya ni siquiera te traigo un rol nuevo ya lo que te traigo es una expansión de uno que que mira si ahora tienes 20 niveles pues voy a coger voy a borrar el 2 y voy a poner un 3 ahora son 10 niveles más y ni siquiera te traigo ni un caballo nuevo ni nada 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 te añado dos misiones de legendario que tampoco se tardará tanto en hacer eso y ya está y qué vino después de eso telegramas lamentables y qué vino después de eso más telegramas blood money y qué vino después de eso nada nada estamos en nada y la gente ahora dice bueno tal pero es que es que bueno es que luego vendrán a hacer cosas no lo que dice rockstar en el comunicado que es la frase lapidaria es no va a haber actualizaciones como las de antes punto te vamos a traer telegramas que repito los telegramas ya están hechos en el juego o sea los van a activar pero no va a haber contenido y si hay cuando te dicen no va a ser actualizaciones como las de antes es que incluso ellos a lo mejor el blog money lo consideran como como una actualización gorda y no lo fue porque ya no traía nada es que no traía nada ni una arma nueva ni una variante o sea es que no traía nada y si realmente estamos hablando de la ley del mínimo esfuerzo tú como empresa en este caso rockstar es como que nunca el juego nunca va a ir a mejor porque no te estás esforzando absolutamente nada porque así sea y en un mundo tan competitivo en la actualidad como es los juegos online no estás interesado en a ver qué dice la comunidad porque así les voy a sacar el dinero porque mira quieren máscaras de caballos pues venga les voy a traer una chula que tardó cero coma en 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 hacer un reskin nuevo y te la voy a vender por 40 lingotazos de oro podía haberlo hecho perfectamente pero es como me da igual o sea es como queremos tirar tebietes a la cara pero es que no los quiero y aquí es el momento en el que me voy a poner pedante porque es lo que va a matar a rockstar la vanidad que tienen es como yo es que soy muy bueno haciendo juegos y entonces pues no necesito tener en cuenta nada más si hasta que la cagues con un juego o sea estás basado en un modelo de mercado de hace 20 años tío de vendos esto pero es que es que no tiene tienda o sea cualquier juego de mierda indie en la actualidad tiene su tiendecita de cosméticos y rockstar no la tiene o sea lo único que hace es vivir de las rentas con con el gta online porque la gente que juega ahora mismo el gta online es la misma gente que lo lleva jugando un montón de años con el modelo de juego antiguo pero cuando saques un juego nuevo y tú sigas anclado en el pasado es cuando te vas a estrellar contra la pared y luego la gente diciendo que es que el juego no es rentable si es que rockstar no ha hecho nada absolutamente nada para que el juego crezca y sea rentable es que eso es lo que me hierve la sangre de todo lo que está pasando podía haber puesto más skins de caballos que tardas tres minutos en hacer una skin de caballos y estoy siendo generosa y dándoles tiempo para que lo hagan varias veces si quieren las skins de caballos tampoco se han dignado a añadir ningún caballo premium de estos con oro o sea los últimos que se añadieron fue hace un año y medio o sea podrías haber puesto un montón de cosas que ya están en el juego y que no las has puesto hay un mogollón de ropa de de estilos de pelo de tal del modo historia incluso de los npcs que ves en el pueblo y ni siquiera los ha añadido con oro en la barbería del juego que le cuesta si ya lo tiene hecho es que no ha tenido rockstar ningún puñetero interés en poner contenido en el juego porque nunca le ha interesado no lo veía como un modelo de negocio o sea que si este juego ha fracasado es porque rockstar nunca le ha interesado que triunfara lo sé es una verdad cruel que duele mucho pero es que creo que su intención era esa poner un online como en el primer juego y ya está y simplemente porque tenga modo online y punto pelota y así te vende un par de copias más con el modo online pero nada más y por eso sea este juego está donde está y aquí es cuando mucha gente también dice bueno y no pasa nada porque cuando terminen el famoso gta yo sigo sin llamarle gta 6 volverán otra vez al red dead ya pero es que imaginemos que en el hipotético caso de que saquen gta al año que viene que va a ser que no pero imaginémoslo estaríamos hablando de un juego online que lleva dos años sin actualizarse en qué mundo paralelo eso es viable o sea los jugadores en un mundo online tiene que estar todo el rato se basa precisamente en su supervivencia en que siempre hay algo nuevo en que siempre hay alguna actualización en que tú puedas pensar vale esta actualización no me ha gustado pero me voy a esperar a la que viene porque a lo mejor es la buena es la que me gusta y yo mientras tanto pues voy aquí farmeando pero qué sentido tiene seguir jugando seguir farmeando cuando tú sabes que no hay nada en el horizonte se pierde el interés en seguir jugando un juego online te puede gustar hay mucha gente que utiliza este juego porque le gusta porque se relaja tal puedes hacer muchas cosas el juego sigue siendo muy bueno pero cuando se pierde ese horizonte cuando se pierde esa perspectiva y tú llegas a la conclusión de yo no voy a seguir invirtiendo mi dinero ni mi tiempo en algo que no que es estático que no va a evolucionar a ninguna parte y rockstar no nos dice que va a evolucionar a ninguna parte de hecho es la manera digamos bonita de decir hasta aquí hemos llegado pero no esperéis nada más no te lo pueden decir así de a las claras porque evidentemente dejarían de vender copias del juego o sea nunca te lo van a decir a las claras pero pero es lo que hay es lo que hay puedes seguir disfrutándolo sí pero no esperes nada más o sea ese es el consejo que yo os doy no esperes que dentro de un año vaya a haber actualizaciones ya no va a haber más actualizaciones esta es mi opinión lo que yo creo y ojalá hubiera actualizaciones pero una vez que te sacan el mazo que te lo pegan encima no va a haber más actualizaciones si estáis pensando que dentro de equis tiempo van a volver a poner recursos no no y bueno eso era lo que yo os quería decir porque francamente de mucha gente que todavía está como un poco dándole vueltas a este último comunicado de rockstar por los comentarios también que estáis dejando también en el canal de discos etcétera entonces bueno pues quería también hacer un poco este alegato final y bueno amigos estoy triste estoy triste es normal porque a mí me encanta este juego y he pasado muy buenos ratos con él y le gusta mucho pero pero es que hasta aquí hemos llegado así que bueno amigos simplemente puedo decir que a quien le siga gustando tal y como es pues adelante evidentemente hay muchas cosas que disfrutar pero que no esperes más actualizaciones o sea no quiero que la gente pierda el tiempo esperando una futura actualización que prácticamente está confirmadísimo al 99,9% que nunca va a llegar entonces pues nada amigos mientras tanto yo voy a seguir disfrutando de este juego en mi rato libre es cuando me venga bien pero voy a jugar a otras cosas de hecho estoy muy disfrutando bastante la serie de blade como estáis viendo en el canal y como veréis también en próximas entregas me estoy divirtiendo mucho y es un juego de hace 20 años y que es un clásico mola mucho ya está punto pelota pues nada amigos pasarlo bien adiós